El segundo torneo hispano-portugués de Esgrima se ha celebrado en la Sala de Armas del Casino de Madrid. Hubo pruebas individuales y pruebas por equipos. En las primeras venció en florete el español Luis Sánchez, en espada el portugués Carlos Díaz, y en sable el también portugués señor Pinto Ferreira. Por equipos triunfaron los lusitanos. Fintas y fondos se suceden a lo largo de estas exhibiciones, que mantienen el auge y el abolengo del tradicional y elegante deporte. Los asaltos de sable fueron muy reñidos, y los conjuntos obtuvieron igual número de victorias, pero vencieron los portugueses por la diferencia de un tocado. Autoridades nacionales y madrileñas entregaron los trofeos ganados en este torneo, donde reinó el más puro espíritu caballeroso y deportivo.